¿Qué es el tema de Orlando Arciniegas? de uno de los funcionarios de alto manejo en TIPSA y bueno, se encuentra en este momento judicializado, quien no ha presentado, no aceptó cargos en la audiencia de imputación y en ese sentido pues estamos esperando con la defensa que irán a decidir. Teníamos programada para el día de hoy con el señor Orlando Arciniegas una audiencia de control posterior en la búsqueda selectiva de la base de datos. Esto obedece a la reglamentación de la ley 906 del 2004 mediante el cual se establece que la fiscalía deberá solicitar ante el juez de garantías el permiso para poder abrir estas bases de datos para hacer más completa o de interés para la investigación. Esta audiencia fue suspendida, estaba programada para hoy a las 9 y 30 y fue suspendida en razones que justifica la ausencia de la fiscalía. Entonces bueno, nosotros seguimos como municipio y como representantes de víctimas preocupados porque va avanzando el término para que la fiscalía presente el escrito de acusación, que vayamos a audiencia de acusación y que no sean todo este acuerdo que fue finalmente retirado por parte del abogado y del señor Arciniegas para dilatar diligencias y pensar en una eventual libertad. Eso sería bastante frustrante para todos los ciudadanos y para esta representación de víctimas. Bueno, esperemos que avancemos en la investigación. El municipio y las víctimas, estamos insistiendo en la fiscalía, se vincule al gerente de TIPSA en su momento y además estamos solicitando que se suspenda la personería jurídica de la empresa TIPSA a efectos que inclusive no llegue a ejercer su actividad como si nada hubiese pasado con esta empresa o como si no hubiese tenido conocimiento y eventuales responsabilidades frente al desgreño de los dineros del municipio. Doctora, ¿cuánto tiempo tiene la fiscalía para presentar el recurso de acusación? La fiscalía tiene 120 días, yo creo que estamos a puertas ya de cumplirse este término.